Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues sí, el día que Magnus Carlsen perdía ante la jugadora más fuerte de todos los tiempos, Judith Polgar. Ese día fue en México, en partidas rápidas, en el 2012. Os traigo la brillantísima partida disputada por estas dos mentes brillantes, tanto en el mundo femenino Judith Polgar, la más grande que ha dado la historia del ajedrez, con el gran campeón Magnus Carlsen del mundo masculino, probablemente la mente más brillante que ha dado también la historia del ajedrez. Se enfrentaban los dos y Judith Polgar vencía a Magnus Carlsen. Vamos a ver esta interesantísima partida. Magnus Carlsen además llevaba las piezas blancas y comenzó, digamos, amagando una apertura retiquet, después va a desembocar en una defensa india de rey, como vamos a ver, porque Judith aquí le respondió con caballo f6. Aquí para entrar en la reti, la jugada d5 seguido de c4 sería la línea principal de la apertura reti, pero Judith también salió con caballo f6 y aquí pueden ocurrir diversas aperturas. Siguió c4 por parte de Magnus Carlsen g6. Vemos Judith ya quiere llevar su alfil al fianchetto, a la gran diagonal, para enrocar al rey y ponerlo bajo seguridad. Caballo c3 y alfil g7, e4 continuó la partida, d6, d4 y enroque corto de Judith Polgar. Vemos que tenemos una posición dentro de la india de rey, pues un sistema clásico que siguió con h3 e5, d5, caballo a6. Vemos como ese caballo apunta a una casilla fuerte como es c5, alfil e3, dama e8 y g4, caballo c5. Vemos como los dos caballos de Judith ya apuntan al punto vulnerable de e4. Solo defiende un caballo así que Judith, perdón, Carlsen, que es el que lleva las piezas blancas, defendió con caballo d2, a5 para mantener el control de la casilla, b5 que no expulsen a ese caballo tan poderoso con una jugada como b4. Sabemos que en la india de rey la expansión del flanco de dama por parte de las blancas es muy normal y también digamos que la expansión de peones en el flanco de rey por parte de las negras para hacer ataques en el enroque corto que en este momento parece que las blancas al haber hecho h3 g4 no quieren enrocarse en el flanco de rey. La partida siguió después de a5 con alfil e2, c6 atacando ya al centro blanco y torre g1. Con idea, Magnus Carlsen quiere hacer un ataque pero al monarca. Tiene la intención, el plan de hacer h4, h5 y atacar a ese monarca que por rayo x ya lo tiene apuntando la torre desde g1. Rey h8 lo apartó de la mirada de la torre y además da paso para que este caballo pueda ir aquí y en un momento determinado puedan hacer la ruptura f5 con el peón f. h4 siguió Magnus con su idea de ataque, torre g1, ni torre ni rey, caballo g8 con la idea de romper en alguna variante en f5. Así que Magnus lleva su dama a c2 mirando también por rayo x ese punto de ruptura alfil d7 y aquí Magnus se enroca en largo. La partida siguió c por d5, caballo por d5 mirad ahora tiene un poderoso doble en c7 a dama y torre por lo tanto aquí las negras lo que se defienden con caballo e6 defienden el punto de c7 y a la misma vez mira la casilla fuerte de d4. La partida siguió con h5, los peones ya toman contacto g5 y cierra un poquito la posición aquí judith polgar porque lo que quiere es romper en f5 para digamos darle actividad a sus piezas y conseguir espacio en el flanco de rey. torre b1, rey b1 quiero decir, sabéis que cada vez que me equivoco sube la audiencia en youtube por las estadísticas lo miro y sube la audiencia, por eso me equivoco, que va, me equivoco porque soy así así que no hay nada más que decir, aparte que sube la audiencia alfil a4 haciendo un pinchito a dama y torre las blancas se defienden con b3 pero eso también debilita un poco al enroque blanco, como le gustaría ahora que a las negras que se abriera la posición tal vez con f5 y digamos que este peón pudiese salir de aquí avanzando por ejemplo y este alfil cobrase actividad por esa gran diagonal, eso sería tremendo porque ese alfil sí que respiraría aire fresquito ahí en toda la diagonal donde está el rey blanco alfil c6, retrocedió judith, caballo b6 atacando a esa torre se fue a d8 espantada de ese caballo y dama c3 apuntando al peón débil ahora que no está defendido de a5 lo que hace aquí judith polgar es decir, bueno, tú me apuntas al peón y yo te apunto al alfil, vamos a ver así que lo que hace aquí es quitar el alfil magnus karsen porque comerse este caballo tan poderoso que hay aquí ahora de las negras que pasa que si hacen alfil por f4 lo que se abre es ya esa diagonal y mirad que ese alfil ahora mismo puede ser dios porque después de e por f4 estaría atacando a la dama, dama c2 y dama e5 amenazando ya un poderoso mate en a1 si por ejemplo hacen rey c1 para dar paso a la dama o al caballo para que defienda esa casilla después de dama a1, si dama b1, dama d4 con mucho ataque están atacando al caballo, están atacando al peón débil de c2 y tienen todo el control de esa poderosa diagonal con alfil y dama o sea una posición tremenda para judith polgar y si por ejemplo aquí se defiende con caballo b1 pues vendría alfil por e4 y las negras tienen muchísimo ataque hacia el rey y evidentemente este alfil no se puede capturar porque viene dama b2, jaque mate, nada más y nada menos o sea que alfil por f4 es un error y aquí lo que hace karsen es retirar su alfil h6 jugó judith, dama por a5 karsen captura un peón pero después de f5 mirad esta es una posición muy interesante muy rica judith rompe aquí en f5 con muchas ideas si ahora por ejemplo capturan con el peón de hasta el peón f viene el avance de e5 con una posición interesante porque están abriendo la gran diagonal y si por ejemplo no deciden capturar este caballo puede venir a la casilla interesante de f6 atacando ya con todo a los peones digamos a la estructura de peones blancos a la base de peones blancos y si hacen lo que hizo aquí magnus karsen capturar este peón pues se dejan el peón h donde judith polgar capturó y amenazaba a la torre a la torre de d1 torre e1 hizo aquí karsen y la partida continuó con caballo f6 atacando ahora dos veces al peón e a la base de peones a la base de la estructura blanca caballo de 5 interponiéndose a esa amenaza pero torre a8 atacando a la dama de magnus karsen dama b4 atacando a ese peón lo defendió judith polgar y aquí magnus karsen hace una jugada que le lleva a perder la partida hizo f3 esto se puede considerar un error porque tal vez hubiera sido mejor estarse quieto con ese peón y avanzar los peones estos del franco de rey cerrando aquí y teniendo una muy buena posición las blancas pero como os digo hicieron f3 y aquí judith hizo dama h4 una muy buena jugada que no solo ataca a la torre sino le da unos rayos x a la dama y vamos a ver como en esta posición es muy importante esos rayos x porque siguió torre c1 apartando la torre de la dama pero alfil por d5 esta jugada no es la más buena aquí judith polgar ya podría haber ganado con caballo por d5 caballo 6 por d5 era muchísimo mejor jugada porque lo que va a ocurrir con el alfil por d5 es similar pero porque magnus vuelve a equivocarse pero aquí esta jugada ya ganaba de judith porque c por d5 viene caballo por d5 doble alfil y dama y ese caballo no se puede capturar pero la dama si se va cae el alfil por lo tanto están en un problema y si capturan el caballo vemos la importancia de esta dama donde la colocó judith polgar que ahora puede capturar tranquilamente a la dama de magnus karsen y están ganando evidentemente las negras por eso aquí capturar con el caballo era lo mejor pero judith más o menos con la misma idea de que hemos visto en esta variante capturó pero con el alfil pero aquí karsen podría haberse salvado primero capturando el caballo lo que hizo karsen fue capturar el alfil con el peón que ahora lo vamos a ver pero todavía tenía vida con alfil por f4 buena jugada de magnus karsen aquí dama por f4 y c por d5 y karsen aún sigue vivo pero aquí vuelve a equivocarse karsen y captura c por d5 evidentemente eran partidas rápidas pero sabemos y lo hemos visto en este mundial lo ha demostrado que partidas rápidas es su especialidad o sea que tampoco tiene excusa c por d5 hizo magnus karsen y judy capturó y ahora permite la variante muy parecida a la que veíamos anteriormente porque están atacando alfil y dama si e por d5 vuelve a caer la dama o sea que no puede ser así que lo que hizo magnus karsen es decir bueno si tú me atacas la dama yo sacrifico este alfil y te ataco la dama si capturas con el caballo yo capturo con el alfil pero es que sencillamente judy polgar aquí no capturó la dama sino que capturó el alfil y seguía atacando a la torre que está sin defender en g1 por lo tanto magnus karsen se comió la dama pero después de caballo por b4 la torre sí que se retiró pero con tal del material donde judy polgar ya estaba ganando una pieza la partida siguió con d5 e por d5 caballo f por d5 aquí capturando ese peón también era posible torre por a2 pero judy prefiere capturar el peón de dd siguió la partida con caballo e4 caballo e3 atacando esa torre y f6 atacando al alfil así que aquí lo que hizo judy es alfil f8 torre h2 apartándola de la amenaza y torre c8 confrontando a las torres con una pieza de ventaja pues lo que quiere aquí judy es cambiar todas sus piezas y quedarse con ventaja alfil c4 caballo por c4 se intercambian piezas menores b por c4 torre perdón rey g8 y torre b2 atacando a ese caballo que está defendido pero la amenaza aquí es a3 para que quiten el caballo y luego el peón de b7 digamos se ha atacado por lo tanto aquí lo defienden con torre c7 c5 caballo de 3 atacando a las dos torres y parece que aquí puedan ganar una calidad más pero de momento no es así porque torre de 2 y la torre de d8 está en el aire así que torre c d7 hizo aquí judy y c6 atacando a la torre y poniendo un truquillo aquí ya desesperado seguramente magnus carse porque ahora sería un error de capturar la torre de c1 porque viene sencillamente torre por d7 torre por d7 c por d7 y ese peón no hay quien lo pare y las blancas están ganando por lo tanto el alfil no podría pararlo porque capturan con el peón f así que el último truquillo que le pone magnus carse a judy no funciona porque sencillamente judy se come el peón de c6 siguió torre por c6 rey f7 torre b6 caballo c5 y después de torre por d7 torre por d7 caballo f2 con la idea de llevar el caballo a g4 atacando al peón ya no va a servir porque h5 controla la casilla g4 torre c6 atacando al caballo torre d2 también las negras atacan al caballo torre caballo h3 retiran el caballo la blanca y también lo hacen las negras así que ahora hizo a4 magnus carse intentando coronar ese peón pero ya no le va a dar tiempo a nada porque con la siguiente jugada de judith polgar carse abandonó a ver si sabes cuál es para el vídeo un momento bien amigos la jugada que hizo judith polgar aquí en esta posición que sería la que acabaría en esta partida con el jugador más fuerte de la historia donde una mujer muy fuerte también como era judith polgar lo vencía era la jugada torre h2 que obliga a carse a tirar la toalla porque ese caballo no tiene salida y ya tiene una pieza de menos o sea que aquí abandonó ya con dos piezas ya no tenía ninguna posibilidad puesto que este caballo como podemos observar está atrapado donde vaya está muerto bien amigos espero que os haya gustado esta partida de las dos mentes más prodigiosas que ha dado el ajedrez seguramente como es la mente femenina de judith polgar y la mente masculina de magnus karsen que ahora caía ante esta gran jugadora espero que os haya gustado como os digo dejarme un comentario compartirlo también y aquí os dejo otros dos vídeos que os los recomiendo porque seguramente os van a gustar un gran saludo para todos amigos por favor ¡Gracias! ¡Gracias!